Estamos con Nicolás Reñero en el Jodan Mauro, bueno Nico, ¿qué análisis hacés de estos amistosos que una vez sola perdieron en 10 partidos y vos fuiste el goleador de los mismos? Bueno, no, positivo, dependiendo de trabajar para lo que se viene, contento por lo personal, sí, poder convertir, pero, no, como decía, positivo, sí, sirve mucho para sumar ritmo de partido, así que, positivo también que no perdimos, perdimos solamente un partido, así que, bueno, estamos trabajando en eso para llegar lo más bien posible de cuando arranque el turné. Nico, a ver si es una observación nuestra, ¿no? Pero en los últimos 20 minutos el equipo como cae su performance en el juego, pero físicamente, o idea suya, y es más, hoy se dio un cambio de todo el equipo, ¿es así o ustedes están bien físicamente? No, estamos bien, estamos bien, lleva también un poco la fatiga de que no arranca, pero es un, bajamos inconscientemente el ritmo del nivel y, pero estamos bien, físicamente estamos bien, estuvimos hablando de que es así, de la razón, pero nada, también esperando que arranque y ya, a partir de ahí, empezar con todo, o sea, estamos bien, sabemos el propósito de esto, de este semestre, de lo que queremos, así que, vamos a estar bien, vamos a ir por todo, así que, estamos tranquilos en ese sentido. ¿Y cómo analizan ustedes los amistosos? ¿Se fijan en el resultado o en el rendimiento? No, sabés que todo se basa más en rendimiento, ¿no? En el resultado, así que, pero, a nosotros nos sirve mucho lo que queremos trabajar, lo que quiere el técnico y tratar de aceitar esas cosas. Y por último, ¿cómo manejan la ansiedad ustedes? El otro día Adrián Iglesias presenció la reunión de capitanes, ¿qué les dijo en cuanto al futuro del fútbol? Nada, creo que estamos aquí claros, ¿no? No hay nada que, hay más que aportar en ese comentario, así que, como te dije, nosotros estamos metidos en la cabeza de tratar de mejorar y esperar que empiece a ser más cómico, más pronto conseguir. Muchas gracias, Nicolás. No, de nada.